... Comenté que me hubiera gustado, vamos, era un deseo, pero no por mí, sino por las necesidades que en estas fechas de Semana Santa se generan de espacios de aparcamiento. Por fin se solucionó la cuestión de Santa Margarita, se adjudicó, funciona ya en una empresa que lleva el servicio, la licitación del parking de San Agustín también va bastante bien, luego siempre son más fechas de las que te dicen, ocurre así, y por eso es por lo que quería si hubiese sido posible, que de una manera provisional se pudiese abrir el parking de San Agustín, porque es que seguro que va a ser necesario y si no ya lo veréis, todas estas fechas de desfiles procesionales y además el centro de ocio que hay al lado, en el ambulatorio que está, en la proximidad es sumamente cercano también, y los servicios de urgencia incluso. Pero no puedo, me han dicho que no, que no puedo abrir eso. Después de un articulado aquí del Código Penal y todas estas cosas, y mil leyes, sometimiento a ley y a derecho, vienen a decir que no procede la apertura del parking de San Juan Bosco, perdón, que es un hombre, decimos siempre de San Agustín, porque está emplazado en la iglesia de San Agustín, pero para Semana Santa no podemos abrir, ya que no concurre la situación de emergencia que recoge la LCSP en su artículo 120, por el que excepciona, de expediente, de contratación en tales circunstancias, y no se trata, pues, de un procedimiento de carácter excepcional caracterizado por la dispensa de la tramitación de un expediente, con lo que los supuestos legales de su aplicación han de ser interpretados de forma rigurosa y restrictiva. Los presupuestos habilitantes de la emergencia que permiten a la Administración actuar de manera inmediata son los siguientes. Es decir, lo voy a decir para que me entiendan todos los que están viendo y oyendo esto. No puedo abrir el parking de San Agustín, por mucho que me empeñe y lo desee, si no se trata por acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afectan a la defensa nacional. Entonces, como no nos van a atacar de momento ni los rusos ni los americanos, la defensa nacional no está en juego, no puedo abrir San Agustín. Como no ha pasado nada que hayan cientos de muertos catastróficamente, terremotos ni nada de eso, pues tampoco por esa razón puedo. Y como no ha pasado un grave peligro, pues tampoco se puede. Ahora, para eso, para prevenir todas estas cosas y que haya habilitado un espacio donde la gente pueda meter su coche, habrá menos coches en la carretera, evitaremos seguramente algún atropello o algún grave peligro, seguro, porque están ahí cerraditos, son menos coches, que pueden atropellar a alguien, un paso de cebra, máximo. Con el desfile de personas que hay en esas fechas, pues no podemos hacer ciertas cosas. En fin, el mundo al revés. Así es que, que me dicen que, pues que me opere, que no hay nadie de la China, que no podemos abrir el parque de San Agustín, esa es la conclusión. No por las criaturas que hayan hecho esto, son técnicos del ayuntamiento, es que nos ponemos unas leyes y unas cosas, que al final nos trabamos nosotros mismos, impedimos el avance, el desarrollo de la sociedad y sobre todo en una ciudad como la nuestra. Es la misma, exactamente la misma, porque era Navidad y no teníamos ni una plaza de parque, salvo el del ayuntamiento, en la parte alta de la ciudad. Pero ya les dije a ustedes en una ocasión que me dijeron que me había pasado tres pueblos por tomar esa decisión. Aquí no se puede hacer lo que es necesario, lo que se quiere, lo que necesita la ciudad. El sistema, la dinámica, las personas unos por otros se amparan unos en otros para que las cosas no se solucionen. Y algunos que nos damos de bruces, porque queremos tomar decisiones, porque lo que nos importa es lo que nos importa. Ponemos nuestra ciudad por delante y luego pues mira, vale, que será la ley, que será tal. Pero si todos nos ponemos de acuerdo, pero aquí no se moja ni Dios. Bueno, Dios sí se moja, los desfiles procesionales si llueve. Pero los mamíferos, el resto de los mortales, los mamíferos bípedos que estamos atrás, no nos apretamos lo más mínimo, no nos mojamos lo más mínimo y tenemos más miedo que vergüenza a veces. Y el compromiso no es nada más que de boquilla y dejamos mucho que desear. De lo oral estamos muy bien. Del compromiso, de la entrega, de la promesa o el juramento a nuestra obligación, eso se nos olvida. Porque si todos nos ponemos de acuerdo, pero claro, no vamos a dejar al alcalde solo, porque si se estrella y no sé qué y pasa no sé qué, tal, por si alguien, claro, si alguien me denuncia, pues fíjate lo que hacen por un feico, que yo no pongo ni quito y soy responsable y me lanzan con la cárcel. Pues imagínate si me denuncian porque he abierto eso ilícitamente y no, pues, precabricación, no sé qué, minas, no, 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 no sé. No sé. Porque esto es un mundo de locos. Esto es poner la vida al revés. Y somos, al final nos estamos configurando en una, nosotros mismos somos nuestro mal. Nuestro mal somos nosotros mismos y nosotras mismas. Porque esto es todo el mundo de esta sociedad o cambiamos nuestra actitud y es que pero esto al final ha habido la sociedad de la superficialidad, del consumismo, del bienqueda, de los foros sociales donde se dicen las cosas que notan y luego donde se pierde lo personal, donde es fácil mentir, donde es fácil ser hipócrita, donde el cinismo lo baña todo y ciertos valores desaparecen, ¿no? Pero todos además nos amparamos en los demás. Es que si los demás lo hacen así, ¿qué voy a hacer yo? Joder, pero es que por esa misma razón. ¿Y sabéis los únicos buenos dónde están? En el Congo o en Kenia, dando su vida por los demás. Los que estamos aquí seguramente no somos tan buenos. Digamos lo que digamos y nos pongamos como nos pongamos.